por un fondo ya ya está ya está si puedes entrar ¿no? si Alex, si puedes ver ¿no? ya está bien, está bien multiplicación, suma división, valor numérico ecuaciones de veras y acá está presidente del primer grado con una incógnita y aquí está ya entonces lo que vamos a hacer acá es resolver lo que le mandó ayer lo de mí esto ¿cuál? ¿no se acuerda, profe? ¿cuál era? ¿qué tarea era? este está por el grupo, profe ¿algo tú, mami? sí eso hemos hecho ya contigo falta solo eran dos problemitas ¿cómo? falta uno todavía no importa yo, profe a ver, pásame el enlace pásame el enlace ahorita pásame el enlace acá acá está un favor campeón pasa ah no, sí ya lo hemos hecho tiene razón sí, ¿no? sí ya, listo entonces ya, a ver el número uno por favor ve resolviendo el éxito ok un rato, profe voy a conectar mi tableta le dijo entonces Gracias. 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 Profe, no me deja editar. Esperen, esperen, esperen. Ya, ahora sí, campeón, listo, ya está. Ok, profe. Gracias. 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 Este... ¿Quién es mayor? ¿5x u 8x? 8x. Ya. Ese 8x ni lo muevas de ahí. El menor sería 5x, ¿cierto? Sí. Y a ese 5x pasan a la derecha a restar. El 8... ¿Cómo, profe? Al otro miembro. Tienes que pasarlo a la derecha a restar. Pasa al otro miembro. El 5x, ¿no? Baja, el 5x pasa a restar. Y ese... ¿Quién se pasa a sumar al primer miembro? Bueno, sí, bueno, entonces. No, sí. A ver. Claro, ponle... 15 pasa al otro lado. Ajá. Ya está bien. Y 8x déjalo en su mismo sitio. Y 8x en el mismo, ¿no? Así. Ajá. Acá no le hagas nada, ¿no? Ok. Ahora solo le resto. ¿Cómo? Le resto nomás 8x menos 5x, ¿no? Listo, está bien hasta ahí. Está perfecto. Ahora, ¿qué tienes que hacer? A ver, continúa. ¿Qué sigue? Debajo tienes que restar. ¿Qué más? 3x. 3, 15 X acá no separa el X el 3 que está pegado al X pasa al otro lado dividir no, es 15 las 5 listo Gracias. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta Número 2 Número 2 4x más 1 Igual a 2 ¿Qué pasa? ¿A dónde al restar a sumar? 4x 4x, ¿no, profe? No, es el 1 El 1 es el que tiene que pasar a otro lado 4x Igual a Menos 1 Más 2, ¿no? Ah, no, 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 no Sería 2 menos 1 Ya sigue Acá es 1 Acá sigue siendo 4x x 4 1 x igual a 4 Sí, ¿no, profe? No El 4 pasa a dividir No el 1 El 1 queda arriba El 4 pasa a dividir Entonces el 4 tienes que colocar debajo Así, ¿no? Ajá Ahora sí, ahora sí Entonces acá sería Normal 4 No, 1 entre 4 es un cuarto Así queda, no se puede, hijo Ah, ya Es 1 1 entre 4 No es 4 entre 1 Ahí nomás queda un cuarto Aquí ¿Ya está? Sí Siguiente, campeón Siguiente 3 Ya la pasé a la 3, profe Hace un buen rato Ya, ¿y cómo no veo que estés haciendo? Estoy haciéndolo, profe ¿Sí? Sí ¿Qué estás haciendo? ¿La empresa? Sí No he puesto nada No he puesto nada 5 1 ¿Sí? Sí Sí 10 7 7 10 11 11 No, ese 3Y Déjalo en el En el segundo miembro Esa Y Pásalo a restar al otro miembro El 5 nomás lo dejo, normal Ese menos 5 Déjalo ahí nomás Ese menos 25 Pasa al otro lado O sea, ahí tienes que A ver, a ver, a ver Ahí lo que tienes que hacer es Entre las dos Subraya la Y Por ahí griega Aquí no, así Ya Subraya ¿Lo tienes? Sí, ya lo subrayé Y entre esas dos ¿Quién es el menor? Este Yeah Ya Pero con otro color Subraya en menos 5 Y en menos 25 Ya Con otro color Sí, ya lo está Ya lo hice Subraya está en menos 5 Y en menos 25 Sí ¿Con qué color? Lo veo Con verde No se nota No Ahorita Lo vuelvo a poner Ahorita lo vuelvo a poner con otro color ¿O puedo hacer esto? Ya, escúchame Ese Y pasa al otro lado A Esa Y pasa al otro lado A Ya, espérame Escúchame Escúchame lo que voy a hacer Espérame Ahorita lo que voy a hacer Ok Ok Ahorita lo que voy a hacer Ahorita lo que voy a hacer Esa Y Un favor Un favor A ver Te acabo de pasar una Te acabo de pasar un video Alexito Ok, profe A ver, revísalo, porfa Ok No, pero compárteme la pantalla Compárteme la pantalla Compárteme tu pantalla Ahí un favor, Alexito Sí, ahorita, profe No me deja, profe No te deja, ¿qué? Compartir ¿Cómo que no? Si debe dejarte Ahí está Esta no, profe Ya, entra Entra al video Que te he enviado Bienvenidos a cálculo 21 Álgebra de Valdor Todo en la pantalla Comparten Sobre solución De ecuaciones Se está compartiendo No puedo ver Solamente me has compartido El Jambo No puedo ver el video Pero bueno Y así te estoy escuchando Escúchame Este, vea Este video Vea la pregunta 3 Y fíjate Cómo lo está resolviendo Ok Ya Vamos Y luego Termina de ver el video Y me dices Y empiezas a resolver Tú solito Entonces Escribimos los términos Que no tenganla en contra Vea Entonces What 5 Pasa de la parte izquierda A la derecha A la derecha Con signo cambiado Pasa como menos 1 2 menos 1 Es igual a 1 Ahora Dividimos ambos Miembros de la ecuación Entre 4 Así que X igual a 4 ¿Están viendo la pregunta 3 o cuál? Yo creo que veas la pregunta 3 Adelante el video No, 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 no Tiene 5 igual a 3 Y en el 25 Hacemos transposición de términos Las incógnitas Las ponemos en la parte izquierda En el miembro izquierdo de la ecuación Las incógnitas Las ponemos en el lado Se precede el signo Que precede al número mayor Dividimos ambos Miembros de la ecuación Entre 4 Así que X igual a 1 Cuarto Me costó hoy un video Si, estoy viendo Esto es la solución De esta segunda ecuación En la tercera Nos dan Y menos 5 Igual a 3 Y menos 25 Hacemos transposición de términos Las incógnitas Las ponemos en la parte izquierda En el miembro izquierdo de la ecuación Este 3Y pasa como menos 3Y En la parte derecha Escribimos los términos Que no tengan la incógnita Este menos 5 Pasa de la parte izquierda A la derecha Con signo cambiado Pasa entonces como más 5 Ahora reducimos términos semejantes Y menos 3Y Es igual a menos 2Y Y menos 25 más 5 Nos da menos 20 Ahora dividimos ambos miembros De la ecuación Entre menos 2 Menos por menos da más 20 y 2 da 10 La solución de esta ecuación Es Y igual a 10 Hemos concluido Con la solución De estos 3 ejercicios Para aquellas personas Interesadas en las clases virtuales De matemáticas Me pueden escribir Al correo electrónico Calculo21 Arroba Gmail.com Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender Bienvenidos A Calculo 21 A Calculación No O Y Gracias. Para reducir estos dos notemos que tenían signos diferentes, pero mayor de la ecuación es un error. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Listo. Gracias. 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 Ya. ¿Qué más? ¿Estás seguro que es así? ¿Estás seguro? Sí, profe. A ver, mira a través del vídeo. No, no, creo que has fallado, hijo. Ok, ahorita lo vuelvo a ver. Ok, ok. Gracias. 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 Alumna es un gran gran de control de la... Que podrás... Hacer lo mismo. Sí, profe, solo que no sé cuál. Solo hay un video. ¿Un video qué? No te escuché, Alexito. ¿Profe? No te escuché. ¿Qué dijiste? ¿Ya viste el video? No, sino que pensé que solo había uno y había dos. Creo que hay más. La pregunta cuatro, fíjate. ¿En ese video están resolviendo la cuatro o no? En el primero solo resuelvo hasta la tres. Pero en esa página que te he dado está la pregunta cuatro y al costado hay un video. Sí, ahorita lo estoy viendo, profe. Ya. Y que se lo estaba haciendo medio bien. Sonido. Hermano. ¡Gracias! 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 ¡Ah, no! ¡Gracias! 5, 6 5, 10 5 Un quinto. Listo, profe. Un quinto. 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 Gracias. 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 ¿Cómo vamos, Alex? Vamos bien, profe. Gracias. 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 ¿Cómo? No, no, profe. Ya, no, thyatrón , sino que es que me molesta a mi perro ahorita. Para que nadare, ladre. Gracias. 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 ¿Cómo vamos, Alex? Bien, profe. Gracias. 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 Listo, profe. Gracias. ¿Cómo vamos? Ya está, profe, ya. Ya. Siguiente, siguiente, hijo. Por eso ya no hay siguiente. Ya, listo. Esto lo vamos a resolver. A ver si le empezamos. Gracias. 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 Chao. 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 Gracias. 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 Gracias.